Un total de 1.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana integran la Unidad Especial de Seguridad y Protección que se activó este viernes en la Faja Petrolífera de Lorinoco, Hugo Chávez Frías, donde se ubica la mayor reserva de crudo de la nación. La activación de la unidad estuvo a cargo del Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrido López, en los patios de tanques de PDVSA de la población Santomé, Municipio General Pedro María Freites, del Estado Anzuate. Padrido acentuó que uno de los propósitos de los efectivos es garantizar la seguridad en la Faja Petrolífera para consolidar los convenios y alianzas del Estado venezolano para la explotación del petróleo. Asimismo, exhortó a las autoridades militares y civiles a potenciar la inteligencia territorial e incorporar a la milicia bolivariana para combatir de lleno la guerra no convencional que impulsa la derecha venezolana. Además, el acto de protocolización contó con la presencia del gobernador Nelson Moreno, el mayor general Hugo Carvajal y del alcalde Daniel Aro Méndez. Gracias. 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 Gracias.